ya conocemos para quién iba dirigido el videíto bastante controversial de gabriel soto si tú también quieres enterarte de quién se trata te cuento todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous close up definitivamente gabriel soto es uno de los protagonistas más sexys del mundo del espectáculo pero lamentablemente hay un episodio de él donde salió como el protagonista principal que jamás podremos olvidar yo sé que tú sabes que te estoy hablando de ese gran videíto que salió a finales del 2020 y que hasta ahorita a principios del 2021 también sigue siendo tendencias definitivamente se han dicho demasiadas cosas a raíz de este escándalo entre ellos pues que fue una infidelidad para ir y nava eva entre otras cosas que fue la mismísima geraldine basan la que dio a conocer este vídeo a través de las redes sociales amigos el día de hoy les cuento que ya sabíamos a quién iba dirigido lamentablemente pues geraldine basan se llevó el cuerno de cornuda de todos los tiempos y es que no fue únicamente con irina va eva no fue únicamente con un personal de limpieza de la casa de ella misma sino que gabriel soto jamás pudo superar a su gran amor marta julia definitivamente todos conocemos esa historia de amor que comenzó en el 2002 con gabriel soto y marta julia sin embargo esto terminó por los rumores a pesar de que pasaron muchísimos años pues de gabriel soto siempre nos decía que realmente el amor de su vida era marta julia y cada vez que la veía en los pasillos de televisa pues se le aguaba absolutamente todo le temblaban hasta las piernas y pues en el 2013 quiso reintentar a ver si se encendía por ahí la llama de la pasión y le mandó este vídeo lo que no se esperaba gabriel soto pues es que básicamente estaba fallando en algo básico en el momento de mandar este tipo de vídeos y era que lamentablemente no debes mostrar tu cara gabriel soto pecó en esta oportunidad sin embargo pues en el 2014 este vídeo se lo intentaron vender a una revista actualmente se decía pues que el vídeo era reciente que incluso se había realizado en el momento que irina baeva estaba de viaje en nueva york pero a gabriel soto le salió defensor y fue el director de una revista en aquellos tiempos el señor gallegos quien nos comenta que ese vídeo se lo pasaron a él en el 2014 con el único fin de generar polémica en la vida de gabriel soto sin embargo pues él en aquel momento lo que hizo fue alzar el teléfono y llamar directamente a geraldine bazán y a gabriel soto informándoles de todo lo que estaba sucediendo el pleito entre geraldine bazán y gabriel pues fue completamente gigante pero geraldine bazán siempre le perdonaba las infidelidades a gabriel soto hasta que llegó realmente la rusa que fue la que se lo terminó de quitar por completo si nos caen esas esperanzas pues a irina baeva también le jugaran con su misma carta pero lamentablemente en el momento que se grabó ese vídeo pues apenas la rusa tendría 13 años esto era prácticamente imposible que le iban a montar los cuernos será que hoy en día gabriel soto ya se compuso con ese tema de ser infiel y pues si le estará jugando limpio a la rusa o simplemente la tratará tal cual trató a su ex esposa geraldine bazán amigos me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto opinan que quizás ese vídeo es reciente o es viejo la verdad yo al principio si me imaginaba que eso era reciente pero viendo algunos detallitos pues gabriel soto ya está pasado de sugar daddy por eso es que lo quiere irina baeva los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up no te olvides de formar parte de nuestra familia aquí en el botoncito rojo nos vemos en la próxima